Ahora estamos con el Instituto de Formación y Capacitación del Dr. Ramón Carrillo, en la cual soy la coordinadora del instituto. Hemos venido a participar y a colaborar con este encuentro que se está realizando, la convivencia departamental. Bueno, nuestra misión hoy día es controlar los signos vitales, colaborar con las chicas que organizaron, atender un poco a las personas que asisten y de paso, y es muy importante esto, que es favorecer y además ayudar a los demás, que es nuestra profesión. Otra cosa, servir a Dios, que es tan importante esto, ¿no? No nos tenemos que olvidar que Él es nuestro Padre y tenemos que trabajar para Él también. ¿Alumnas de qué año son? Son las alumnas de tercer año de enfermería. ¿La licenciatura también se está dictando o ya no? Sí, también, pero esa es de la Universidad de Magnónides, ¿no? Nosotros tenemos tres tecnicaturas, que es enfermería profesional, laboratorio y esterilización, son tecnicaturas. Bueno, todavía no tuvieron muchos pacientes, ¿ya tuvieron que atender algunos? Sí, a medida que van pasando las personas, le controlamos los signos vitales, porque esto es lleno de emoción. Entonces tenemos que ver bien los parámetros vitales de cada persona que viene para acá. Gracias.